Mira a ver, porque le gusta ver la mercancilla y dice que todo lo que él ve, dice, todo lo que él ve, dice, mira todo lo que él ve, todo lo que él compra, dice que le gusta verlo, todo lo que vende Carlita, no, y que dice, primero él ve la mercancilla para poder comprarlo, lo bueno es que no la mayuga, si no, no hay compra, no lo toca, no puede mayugar antes de comprar, ah, primero hay que comprar para mayugar, hey, el error digo, está mejor así, está mejor, no, y me iba a decir que tú vas al mercado, tú velo, que cómo tú vas a comprar, hoy que queremos que esté ahí el maestro, no está, niña Esther, ahí está, no te loco, no te loco, Bucho, hola, ¿cómo estás Bucho? Yo bien, bien, este se invita, miraba que la niaguana lo invita a él, hermano, vamos, vamos a cañar, ¿cómo estás Bucho? ¿cómo te ha ido? Bien, 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 ¿siempre haces ejercicio? Sí, siempre. Mándale un saludo a tu hijo, pues. Saludes allá a mis hijos de Estados Unidos, a Oscarito, a Elmer, a Marisela, a Carlita, que estén muy bien. ¡Hola, Chepe! ¡Hola! ¿Estás bien? Siempre ven los videos, dicen. Ah, sí, pero ven, así me encuentran. Así están, siempre pendiente el caserío. Así es, sí, siempre estén allá, así me están contando. ¿Verdad? Siempre están ahí de picante, viendo la picanteza. Sí, sí, sí. Yo estoy grabando. Yo estoy grabando. Oíme. Ajá. Pero estás tomando mucho. Aquel día se ve que tenía un gran vergo de cerveza. Ah, hongue. Ah, y en su casa. ¡Eh! Gran poder de Jesús. Ah, hongue. Sí. Mira. Y eso es malo. Yo ya no tomo, vos. Yo voy alcohólicos anónimos. No tomo las cosas a pecho, pero sí. De verdad, sin paja, te lo digo, ya no tomo. Vos, el tonto, estaban poniéndose bien a pija. No digas malas palabras, que nos van a bloquear. Ah, pues sí, pero eso es malo. Sí, sí, ya sabemos que eso es malo. Porque eso que gastas en vergo de cerveza. ¡No seas malcriado, hombre! Gran poder de Jesús, que hombre este. ¿Ves? Que gastas en poco cerveza. Que no ves que la gente te va a decir, ay, no, que viejito más malcriado. No, no tienes que ahorrar. Ahorrar en otras cosas. Porque ya sabes que uno con la vez está arriba, a la vez está abajo. Exacto, así es. Uno nunca se tiene que creer más que nadie. Ah, bien, correcto. Siempre digo. ¿O qué pensas vos? ¿Yo me la pico aquí en el cantón o no? No, 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 no. Ah, pues, ¿por qué me estás diciendo esos ojos atrevidos? Te estoy diciendo para que no lo hagas. ¿Eh? Que no lo hagas. Son un poco atrevido. Para que no lo hagas, porque estás gastando mucho en bebidas. No, yo no tomo vos. No, no tomas que para el vidrio no te tomas de la cerveza. Oiga, Esther, este que es chambroso. Por eso es que nos llaman el cajerillo de los chambrosos, fíjese. Yo te vi el cajerillo de los chambrosos. ¿Eh? Es que el chambrosos, este bucho, ya me está cayendo mal. Sí, sí. Es una recomendación. Ajá. Como amigo. Yo te veo vos un poco happy. ¿Qué haces lo que te pasa? Como amigo sano. Sí, que así es. Te digo eso, porque me gustan las amistades. Si ven el Facebook, ahí no hay nada. Recuerda que vos no son mis amigos, son mi familia. Somos familia, claro. Somos familia, sí. Somos primos, vi mucho. Y te digo algo bueno. Oigan, me voy a poner aquí con ustedes. Miren, por dejo el Zoom. Sí, porque hay mucho que estás tomando. Yo te vi porque yo le digo, Esther, mira este chito que pocas cervejas tienen. No, pero yo no me las tomo todas. Pues una vez al mes. Sí, una vez al mes. ¿A dónde lo vas a ver vos? Por aquí te tengo, a veces. Vamos a ver. Búscame por ahí. Por aquí te tengo yo, vamos a ver. Si me hallas, te creo. Pero si no me hallas, es paja. Eso ya pasó. ¿Eh? Ya pasó, pero... No, eso no. Si unas historias ahí quedan permanentes. Hombre. Me va a exponer, dice Bucho. Así es que quiero ver esas pruebas yo. Vamos a ver si te ha ido por acá. Porque si alguien habla es porque tiene que mostrar las pruebas. ¿Va a Esther? No. ¿Vos la viste, Esther? Va a Esther, que es pura paja eso, Esther. Vaya, no ha visto. No la meta, dice. Sí, sí. ¿Eh? Que atrevido. Sí. Oiga, ya va a tener este problema. Oiga, ya va a tener este problema. Oiga, como le dijo que una verguiada le va a dar, dice. Miren, este. Besos. Besos le va a dar. Usted le va a dar con la chancla y con el calzón para tenerlo más tonto. ¿Va a Esther? Sí, sí. Es que así quieren los hombres ahora. Sí, hombre. ¿Eh? Los hombres ahora. Sí, hombre. Mira, Esther. Los hombres ahora no quieren por la buena. Quieren por la mala. Que ahí le besan los pies a uno. ¿Usted nunca ha tenido un fetiche que le besan los pies? No. Eso. Eso es bello. Sí, el hombre macho viene ahí. Eso es bello, Esther. Eso es lo más maravilloso que puede haber. Sí. El fetiche por los pies. Vaya, ¿dónde estás? Ya, sí que no estoy ahí ahorita. No estoy ahí, pero... Búscame en mi perfil. Aquí tengo tu perfil, pero... Es que dale para arriba. Vamos a ver. Acá dale, ve. Ponerme tu perfil. Ahí pone Florencio. Florencio, pone. Ponerme tu perfil. Arreglame tu perfil. Vamos a ver. Esperate, vamos a ver. ¿Te ha mostrado? Mucho. Aquí estoy con esta Florencia hablando. ¿Y quién andas internet, vos? Es que me... ¿Cómo andamos lo que pasa ahorita? No, hermano, esto no te agarra. No da. Aquí, por rato. ¿Y quién no tiene wifi, pues? No, no sé. ¿Y a dónde está, pues? No, wifi no tengo. Ah, pues no, no, datos, hermano. Mira, pues no carga. Está bien. No, hermano, pone una recarga. No, sí, es que tengo un plan. No, pía, pues no sirve ese plan. De hecho, tú lo estás pagando vos. Voy a hablar hoy que vaya porque no me ponen esto. No. Mentira, no tiene plan. ¿Verdad que no tiene recarga? Pone, va. No, yo no le pongo recarga. Pago. ¿La DC está hablando qué recarga? Pone. Yo pongo 30 dólares mensuales. Bye. No, pues no te están estafando, papá. Voy a ir ahí a la... Aquí quiere estar, dice. Busca las pruebas. Me las enseñé. Ya voy a pasar más tarde. Ya tuve las pruebas. Aquí quiere estar. Ya tuve las pruebas. Aquí quiere estar. Esther. Venga, hermana. Relote, locos. Vamos allá dentro. Vamos allá dentro. No, ahí viene perros. Hay perros. Dentro de usted, hermana, ¿qué lotes quiere ella? Dentro de los perros. No, yo no. ¿Dónde están las pruebas? No me enseñó ni... Mentira. Es pajero este. Mucho. Vea. Daisy, ¿cómo lo consideras vos? ¿Chambroso o no chambroso? No. Ah, pues chambroso. Por atrevido. Que a mí no me van a querer. Tostada, ¿quieren? Cuidando al perro usted. Va. No, no, no. La durita, gachi ni el cambroso. Ahí arriba. Vaya, niño, buscame las pruebas. No, no, no. Si. No, no, no. No, no, no. Dos cuerdas. Me viene mejor el rey. ¿Qué es esta? Una muélata loca de un pájaro. ¿Para barra las tiene? ¿Para barra las tiene? Arroja. Quemadas te las tiene también. es chambroso está mucho va no me enseñó nada y diciendo que me tenía las pruebas ahí es que es atrevido yo le digo que por eso lo tienen como chambroso del cantón porque habla para me está defraudando esto mucho a mí y el otro hermano una hermana tan rico ya ya no hablemos mucho y ya sé de qué estás hablando vos de las historias de instagram ya te voy a bloquear va a creer que un día me llama la soy del maíz que te pasa a vos le dije yo que tenés quizás había perdido mi número y yo no lo andaba agregado porque había cambiado teléfono ni me acordaba quién era ni le va a contestar que atrevido no esther cambia de esposo por el amor de jesús ya este es un 2021 ya necesita un nuevo hombre usted sí joven para que el fetiche de los pies bueno sabes que el fetiche de los pies un hombre que te haga masaje en los pies que te lo ve este es un fetiche de pie es que mucho ya está rojo ya imagínate que me está defraudando delante de miles de gente ahí y no me enseñó las pruebas es que es atrevido no pobrecito no 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 bichas comenten ahí que es mentiroso porque no mostró las pruebas entonces mire de niester aprenda el fetiche de los pies no se lo olvide si este bucho no se lo hace déjelo porque ya no sirve ya no sirve ya ya cambia no ya oí ya no se te para dice el corazón dije este dije tu esposo que ya no esté para el corazón con besitos se va a componer no mucho ya ya es que te voy a bloquear mucho porque es mentiroso falta otro más en tres elotes son unos 50 dale otra tostada le doy la otra tostada porque no llevamos coras no llevamos coras quiere otra tostada es que no llevamos coras y le sobra una cora quiero otra tostada vaya de geladero ah pues no ser mira vos no digas malas palabras te voy a mandar a la iglesia para que no seas malcriado vos mordes la mazorca que está dura hoy esther dice que como sentís dura la mazorca y la animal a la tenés aguada esther te está haciendo leña delante miles de personas hermano que me ha defraudado te lo digo así sinceramente es que no llamo está muy bien i i y y y Gracias.